La historia va a comenzar La historia va a comenzar Ya va llegando el vallachicantar con soles Con un citara sin tarrores Pa' que se alegre y se demose en los cuartoles Ya va llegando el vallachicantar con soles Con un citara sin tarrores Pa' que se alegre y se demose en los cuartoles Bállate con bella pontece bailes peligroso Por madera pude coce un frio el amor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!